hola gente bienvenidos a mi canal crea tejiendo yo soy ángela y en este vídeo les voy a enseñar todo lo que necesitan saber sobre el tejido circular y cómo realizarlo así que si te interesa toma tu hilo y agujeta y vamos allá el tejido circular es en el que la vuelta inicia y termina prácticamente en el mismo sitio se hace el mismo movimiento de cuando dibujas un círculo óvalo a diferencia del tejido lineal que el inicio de la vuelta está aquí y el final aquí y luego sigues con la otra vuelta y empiezas en un sitio y terminas en otro igual en el tejido circular es diferente porque empiezas en un sitio das la vuelta y terminas en el mismo sitio este tejido se usa para hacer bolsos blusas faldas manteles posavasos y todo lo que se te ocurra se empieza de dos formas con anillo mágico o con un aro de cadena aquí te explicaré cómo hacerlo con aro de cadenas pero te dejo aquí arribita en el vídeo en la descripción y al final de vídeo donde te explico sobre el anillo mágico para esto debemos hacer un nudo deslizado como siempre y en este caso haremos cinco cadenas pero tú puedes hacer la cantidad de cadenas que desees de acuerdo al tamaño en que quieres el arito y ya yo tengo las cinco cadenas hechas y ahora debemos hacer un punto deslizado en la primera cadena que hicimos que es ésta hacemos el punto deslizado y aquí tenemos el arito aquí es donde vamos a hacer los puntos en este caso son 10 puntos altos empezamos con dos cadenas de altura y como primer punto y antes de seguir con el segundo punto tenemos dos opciones primera tejer el punto dentro de la cadena haciéndolo así sólo puedes realizar la cantidad de cadenas que tengas en este caso tenemos cinco haríamos cinco puntos un punto en cada en cada cadena a menos que hagas aumentos y la segunda opción es hacer los puntos directamente dentro del círculo en este caso harías los puntos que desees y los que quepan en el círculo así es como lo haré yo 10 puntos altos en el círculo contando esto como primer punto empezamos con el segundo punto tomando hilo y en lugar de meter el ganchillo en la cadena lo colocamos dentro del círculo y seguimos el resto de pasos para hacer el punto alto si no sabes te dejo un videíto aquí arriba así seguimos hasta tener 10 ya aquí terminamos la vuelta y podemos bien terminar en esta o seguir con más vueltas si decidimos terminar sólo es hacer un punto deslizado en la segunda cadena de altura que hicimos al inicio así y ya lo dejamos así pero si decidimos seguir entonces aquí hay otras dos opciones unir con punto deslizado y hacer lo mismo que al inicio o sea dos cadenas de altura y seguir con los demás puntos que tocan de la vuelta que es la forma tradicional vamos a marcar aquí en el punto de inicio para saber dónde comienza la siguiente vuelta y seguir tejiendo encima de estos puntos altos por ejemplo aquí hacemos un punto alto en la cadena de inicio que empieza el primer punto igual marcamos y seguimos tejiendo cuando lleguemos aquí quitamos el marcador hacemos ese punto y volvemos a marcar así sabemos cuántas vueltas hay donde empieza cada vuelta cuando quieras terminar el tejido es punto deslizado y ya está esta forma se le conoce como tejido en espiral es como una vuelta infinita cada una tiene sus ventajas en la forma tradicional el tejido siempre estará derecho no un lado más alto que otro y se ve más parejo cuando haces cambio de color como aquí pero se nota la unión del inicio y final de las vueltas en espiral es al contrario no hay unión de vueltas pero el tejido queda una parte más alta que otra y cuando cambias de color no queda parejo en la en el inicio de la vuelta empiezo con el cambio de color pero cuando vas a terminar esa vuelta en este caso se ve parejo porque es de la forma tradicional pero si fuese en espiral el final de la vuelta se notará un poquito más arriba que el inicio se vería así todo chueco cada uno tiene sus ventajas y desventajas así que está en ti usar el que más te guste otra cosa que puedes hacer con este tejido es tejer plano o con altura para tejer plano en cada vuelta debes hacer aumentos por ejemplo aquí esta cartera que tengo es de tejido planos de este tejido en círculo se en forma circular pero no tiene altura esta es la forma y está siempre se haciendo círculos círculos con aumentos para que quede plano pueden ser dos aumentos o tres lo que deban hacerse y queda así plano si quieres darle altura como en este caso que tengo aquí simplemente teje sin aumentar en las vueltas por ejemplo aquí tengo esta mochila que para hacer la base hice un tejido circular aunque tenga un óvalo es tejido circular vean tiene aumentos en cada extremo tejí con aumentos hasta llegar al tamaño que quería de la base y luego tejí sin aumentos para darle altura si te ha gustado el vídeo dale like y te invito a suscribirte para más vídeos como este nos vemos a la próxima chao besitos